¿Vosotros sabéis lo que es el hype? ¡Hype, eso te tengo yo por abrir las malditas recompensas de FUT Champions, por favor! ¡Vamos, hombre, vamos! ¡Tengo unas ganas, tengo unas ganas! Me he puesto la camiseta del Chelsea para invocar a Hazard Y diréis, ¿pa' qué? No sé, me apetece jugar con Hazard Ahí están Chicos Pero mirad Oro 3 Plata 2 de el mensual Bastante lamentable Un sobre de FUT Champions de plata Oro 3 de la jornada Dos megasobres, un sobre de 50 y 30.000 monedas Tenemos todo esto para abrir Y ya estamos clasificados para el siguiente FUT Champions Porque estamos en oro 3 Vale, chicos Es el momento Es el maldito momento, chicos Es el maldito momento Aquí nos dan un plata Que puede ser cualquier plata Tenemos Dos sobres de 35, uno de 50 y el de plata El de plata obviamente para el final porque es el de las bolitas rojas Vamos a empezar por los blanditos Por los megasobres Va Toque lo que toque vamos a recuperar muchas monedas Así que vamos a darle y vamos a tomárnoslo con calma Este primero Pues bueno, nos puede tocar algo, no nos puede tocar nada Nos toca En vez de o... Oscar Nos toca Oscar No está nada mal Mira, del Chelsea, ¿ves? Si venimos a invocar jugadores del Chelsea Nos va a tocar Hazard O Curtoa también, ¿vale? Hazard, Castro, Ndiaye Bueno, son jugadores que se pueden vender Antonio Conte Muchos contratitos Dos formas físicas Arquitecto La equipación de Liverpool que está muy guapa Nos lo guardamos todo, chicos Nos lo guardamos Porque este sobre Nos da igual Nos da igual Somos felices con Con nuestros pequeños sobrecitos Vamos con el segundo de 35.000 Porque nos va a tocar algo En este lo presiento Pues igual no Igual no Igual no Igual... Bueno, Saragui Algo, chicos Algo, algo Saragui, Pereira, Colasinats Hostia, este sobre es muy lamentable, ¿eh? Este sobre es muy lamentable Uy, la equipación del todo de una besta Vamos a ponernos la borrada del Swansea Que me ha tocado estar muy guapa, ¿eh? Vale Eh... Bernat La equipación de las palmas Vamos a enviar todo Ahora listas transferibles Sobre de 50.000, chicos Sobre de 50.000 monedas A ver Eh... Un if, al menos Un if Un caminante Hace mucho que no me toca un caminante Necesito algo Necesito algo Necesito algo Necesito... Hay nif Es que cualquier if me vale Bueno No, a ver No sé No sé lo que quiero, chicos Quiero que me toque algo Quiero que me toque algo Por favor Por favor Por favor Pam No es caminante Es... No, ¿qué es? Leno Medio 86 Sale una pedazo de bora impresionante Y me sale Leno Bueno, medio 86 A ver si hay algo dentro Azpiricueta Morgan Miquel Coman Mariano Otro del Chelsea Dos del Chelsea Leno Hombre, a ver ¿Cuánto vale Leno? Bueno, 7.500 monedas Leno Bueno, nos lo guardamos todo Y esto, como siempre Para la lista de 3 Nos toca Coman Que vale algo Y ahora vamos con nuestro if Aquí sí que no me pueden timar Aquí tenemos un if asegurado Así que nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, de la serie A Hombre Prefería que fuera de la Premier Pero bueno Por lo menos es de la serie A De la Calcio No está mal, la verdad No está mal Nuestro primer if Esto no se puede vender, ¿no? Vale, esto todo O sea, es Es para ti Para que te lo quedes Pues bueno Tenemos un defensa central De la serie A Que, oye Están guapas las cartas, eh Ahora os voy a decir la verdad He quedado Aposta En plata 2 Para que me demos Un jugador de estos Claro Para tener Todos cada mes Quería Cualquiera de oro, sí Yo también lo sé Pues bueno Igual si tengo que llegar Hasta ese Bueno, vamos a poner aquí Calcio A Ponemos aquí Calcio A Igual nos damos Un equipo de la Calcio Con esos jugadores Que nos ha tocado Que está bastante bien Y aquí tenemos A nuestro Jugador No está mal 68.80 de defensa 80 de físico Nos podría haber salido Uno de la Premier Y lo podría utilizar Pero bueno Nos ha tocado Andrea Masielo Y esta ha sido Mi recompensa de FUT Champions De este De este mes Y de esta semana No ha sido muy Destacable Pero bueno Por lo menos Nos ha tocado Hay cosas interesantes Esta es la recompensa De Del mes Este mes Noviembre Espero llegar a A oro Como mínimo Tengo 18 18 18 Pongamos 20 Por 4 80 partidos No sé que te piden Para entrar en la De hecho vamos a mirarlo Ahora mismo ¿Cuánto te piden Para entrar en Elite? Creo que son 90 90 para entrar en Elite Si no me equivoco Creo que son 90 Para entrar en Elite Mensual Vale Marcadores Mensual Vale Esto nada Cambio el marcador No Anterior Gracias Mensual Vale Para Elite 97 victorias 97 victorias Para entrar en Elite Que va a ser bastante imposible Pero bueno En oro Oro 3 Oro 2 Yo creo que la media de oro 3 oro 2 Oro 1 Podría ser Podría ser Así que nada chicos Espero que os haya gustado Ya estamos clasificados Para el siguiente FUT Champions Mañana le daré a tope Incluso igual Lo hago en directo Como el pasado viernes Y nada Espero que os haya gustado Esta recompensa Como siempre Apoya el vídeo Dejad un pedazo de like Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Entonces nos vemos Chao